La Policía Nacional reporta varias capturas en Sonzón por diversos delitos, entre ellos hacerse pasar por un funcionario de la Sijín. Es la segunda captura de un ciudadano en una semana por suplantar las funciones de miembro de la Policía Sonzón. Un ciudadano que se estaba haciendo pasar como funcionario de la Sijín en el sector del barrio La Avenida, desconociendo los motivos por los cuales pretendía entablar comunicación o ingresar a alguna residencia. Esto demuestra la eficacia y la reacción oportuna de nuestros hombres y mujeres policías adscritos a esta unidad. Asimismo, también nos permitimos informar que el 16 de mayo, en horas de la tarde, logramos la captura, conocido con el alias del Chivo, que en momentos en los cuales otro ciudadano deposita la confianza, le entrega 100 mil pesos para que realice unas labores, unas actividades, de manera abusiva se queda con el dinero. En este caso, se tipifica el delito de abuso de confianza, por lo cual procedemos con la captura. De igual forma, gracias también a la información de la comunidad que nos indica en el paradero de este ciudadano, logramos realizar el procedimiento que al ciudadano que fue afectado le da una tranquilidad de ver que las autoridades policiales están realizando todo lo pertinente para garantizar la tranquilidad y la seguridad al pueblo sonzoneño. El día 20 de mayo, en horas de la tarde, la Policía Nacional, gracias a la rápida reacción que tiene por información de la comunidad, logra llegar a un sitio de la calzada en el cual un ciudadano estaba siendo agredido por dos femeninas. Inmediatamente se procede a la captura de las dos señoras, madre y una hija, y de inmediato son dejadas a disposición de la Fiscalía General de la Nación, ya para que la autoridad competente se encargue de ellas. Por otro lado, las autoridades recuerdan el llamado a la comunidad a acatar las normas relacionadas con la cuarentena nacional y evitar ser sancionados mediante comparendos. Asimismo, la Policía Nacional, en los diferentes puestos de control que realizaba en el municipio, logra la captura en fragancia de una persona que se movilizaba en una motocicleta que tenía un reporte por hurto. Logramos la recuperación de la motocicleta, quien estaba solicitada por un juzgado de la ciudad de Medellín. Asimismo, logramos dejar a buen recaudo las autoridades competentes a este ciudadano, demostrando nuevamente que la Policía Nacional realiza los controles y está al tanto de las novedades y de las situaciones que se presenten en el municipio. Las autoridades de seguridad le recuerdan a la ciudadanía que ante cualquier inquietud sobre los funcionarios de alguna fuerza militar, se pueden comunicar al número 321-841-2620.